¿Nedim? ¿Nedim? ¿Estás enojado conmigo y no quieres verme a la cara? Prometo darte bien de comer con cariño. Ahora veme a la cara. ¡Mírame! Te quiero hacer una pregunta. Y espero que seas honesto con tu respuesta, ¿está bien? ¿Quién crees que es más guapa? ¿Zemre o Seren? Tú también eres hombre, así que creo que tu opinión de algo importa. ¿Podrías mirarme, por favor? ¿Quién es más guapa? Yo soy más guapa O bien Zemre Ahora debes contestar Zemre Zemre es más guapa Es más guapa que yo, ¿verdad? Su bondad se puede ver en su cara, ¿verdad, Nedim? Dime Ahora debes estar preocupado de qué es lo que pasa con tu musa Si es que llegó a Antioquía sana y salva ¿Quieres que yo te cuente? ¿Nedim? Tu belleza y musa Zemre Tu guapa bondadosa de corazón de oro Adivina a dónde fue ella Está En la cama de Zemre ¿Quién es más guapa? 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 ¡Gracias! Su madre y su padre salieron Vine a ver a Nedim Mientras tú estabas aquí sufriendo y deprimido sin poder comer por tu hermosa Zemre Ella y Zeng estaban disfrutando juntos ¿Qué demonios te pasa? ¡Ay! Entiendo, pobre de ti ¿Estás celoso acaso, ah? Dime, ¿es eso? ¿Estás enfadado con ellos? ¿O pensabas que por qué te enamoraste? Ella se iba a enamorar de ti también, ¿eh? Pero no ¡No! Ella se enamoró de otro ¿De quién se enamoró, eh? ¿De quién crees que se enamoró? ¿Te digo de quién se enamoró, Nedim? De Zeng Así es Ella se convirtió en su aperitivo ¿Acaso no quieres oírlo? ¿Destruí tu hermoso sueño de amor mostrándote quién es esa bruja? ¿Por qué te tapas los oídos? ¿No quieres escuchar? ¿No puedes evitar oír la realidad? ¡No! ¡Quita tus manos y escúchame! ¡Quítale las manos de encima! ¡No! Si vuelvo a ver que lo tratas así otra vez Mira, esposo Mira quién vino Mira quién te vino a ver Justo le estaba hablando Justo le estaba hablando a mi marido de ti Le estaba hablando de tu nidito de amor ¡Tu maldito nidito de amor! ¡Le estabas contando de Sembra y lo que hacían juntos! Ella es más importante que yo, ¿verdad? Esa mugrosa es más importante que yo ¡Cuida tus palabras! Claro que es importante Claro que lo es Pero él también es importante Dime ¿Es más importante que tu hijo? ¡Cuidado! Aga, no dirás nada sobre Zenk. Necesito pensar, Zenith. Realmente necesito pensar. Es mejor que volvamos a casa. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó ahora, papá? ¿Acaso te avergüenza tener un hijo? ¿No te avergonzó cuando tu mamá me casó con él embarazada de ti? ¡Cierra la boca! ¡Silencio! ¡Ya basta! ¿Qué hice ahora? ¿Dejé escapar nuestro pequeño secreto? Porque supuestamente él pensaba que me casé por amor, ¿verdad? ¡Cállate! ¿Te avergüenzas ante mi esposo? ¿Acaso le tienes miedo? ¿Tienes miedo de que pueda hablar en el futuro y decir, el bebé que espera es de Zenk? ¡Dije silencio! Bueno, él no puede hablar por ahora, así que no le tengas miedo. Me das tanto asco, Seren. Siento asco de ti y de mí por acostarme contigo. ¡Siento asco o no! ¡Yo soy la que dará a luz a tu hijo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Yo tendré un hijo tuyo! ¡Yo soy la madre de tu hijo! ¡Nedim! ¡Nedim! ¿Qué te pasó? ¡Nedim! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Mírame, Nedim! ¡Nedim, despierta! ¡Nedim! ¡Nedim, mírame! ¿Estás bien, Nedim? ¡Nedim, mírame! ¿Estás bien, Nedim? ¡Nedim! ¡Nedim! No he hecho nada. Ni siquiera lo toqué. ¡No le hice nada! ¡No le hice nada! ¿Nedim? ¡Nedim! ¡No le hice nada! ¡Juro que no hice nada para hacerle daño! ¡No le hice nada! ¡Yo no quise que pasara! ¡Nedim! Mamá, ¿estás bien? Gracias, hijo. De verdad. Vamos. Ven. Madre e hijo vienen de un paseo nocturno. ¡Ayuda! ¡Señor Aga! ¡Señor Aga, ayuda!